¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué no me habéis dicho nada? Porque no se fía de ti. Dice que estás demasiado enamorado. He venido a decirle que voy a pedir una investigación para saber quién es usted de verdad. Trabajo para el Estado y por razones de servicio me mezclo con el mal. Prepárame mi parte, Líbano. Salgo del juego. No se puede salir de este tipo de juego. Yo no me he confesado ni siquiera con Dios. No voy a confesarme contigo. No voy a confesarme contigo.